Un año importante porque fue una experiencia diferente, venías de jugar en el rugby italiano, te tocó pasar al rugby francés y realmente tuviste un año interesante, ¿no? Sí, la verdad que fue un cambio muy importante, más que nada, no solo a nivel rugbyístico, sino también lingüístico, había una barrera muy grande del idioma, yo nunca había escuchado francés antes de ir ahí, así que me costó un poco arrancar, por suerte el club me puso un profesor, así que de a poco le fui agarrando la mano. Y nada, también es un tema cultural de rugby, se juega a otra cosa, así que adaptarse a eso también. Y bueno, nada, nosotros arrancamos la temporada, viste, de a poco y terminamos llegando hasta las semifinales y que por un punto no nos dio para ascender, así que nada, una temporada muy linda que se hizo muy larga también por las idas y venidas con el tema de la selección, así que terminó siendo como una temporada de 11 meses más o menos, así que nada, ahora metiéndole tuve un tiempo de descanso, de recuperación porque venía con varias lesiones y ahora preparándonos a full para encarar lo que se viene, lo más importante. Ahora, ¿qué diferencias grandes encontraste entre la liga italiana, donde estabas en el Badía, y lo que fue después el rugby francés, cuáles son las principales diferencias que pudiste encontrar, sobre todo en tu puesto, porque siempre se habla mucho de lo que es el juego de forwards, de que es quizás mucho más táctico, de que es también mucho más duro, en tu puesto específico, ¿cómo notaste esa diferencia? Sí, más que nada, desde el punto de vista de la intensidad rugbyística, creo que hoy en día en Francia el nivel ha levantado muchísimo, no solo desde el punto de vista de tamaño, sino de la intensidad del juego y de contacto, creo que hoy en día en Francia se juega, si bien se apuesta mucho al scram y al line, se está apostando a jugar mucho, cada vez se juega más, entonces yo, principalmente como 10, estaba a cargo de todo lo que es relanzamiento, y más que nada, hoy en día es muy difícil cortar una defensa de primera fase, entonces más que nada se busca cortarlo de tercera o cuarta fase, y es ahí donde te lo dejan más o menos a tu criterio, y que vos te dan un abanico de opciones, y según cómo está la defensa planteada, que es lo que podés hacer, así que yo considero que este año, como 10, mejoré, he mejorado muchísimo, me han ayudado mucho los técnicos, y a mejorar ese aspecto táctico, como te digo, alternar las patadas con el juego, de saber discernir qué tipo de jugada usar, la verdad que en eso he mejorado mucho. En cuanto a la adaptación, como recién hablabas, obviamente lleva una adaptación en el nivel de vida, pero también para insertarte dentro del equipo, si bien vos decías que al principio te costó un poquito, después terminaste agarrando una continuidad muy importante, no, terminaste siendo titular y figura prácticamente en todos los partidos, en el sentido de que eras jugador que prácticamente de los 80 minutos, ¿no? Sí, eso fue de a poco, yo llegué, había dos aperturas más, un sudafricano y un nozelandés, así que de a poco me fui ganando un puesto, me costó agarrar continuidad, porque justo nosotros, arranca la temporada, creo que juego dos partidos, y me vengo a jugar contra Hong Kong, así que fue un poco, o me costó un poco entrar en ritmo, digamos, pero después los entrenadores pusieron mucha confianza en mí, yo le metí mucho al francés y creo que terminé aprendiendo mucho y me podía comunicar bien, así que los locos me, bueno, me depositaron mucha confianza y me empezaron a poner como titular y a dejar jugar todo el partido, y después lo mismo como pateador, yo arranqué pateando un poco, porque había un fútbol que pateaba muy bien, y después pasé a patear y quedé como pateador principal, que eso también me sirvió para después cuando venía con Uruguay estar con ritmo de partido y, bueno, metiendo muchas patadas. Hay una cosa que también te tocó vivir, que son las adversidades climáticas, ¿no? Con climas que acá quizás no se viven, el tema de la nieve, se te vio también por momentos el tener que adaptarte a otra realidad, no solamente desde el punto de vista racuístico. Sí, el invierno la verdad que allá es durísimo, entrenábamos muchas veces con la cancha nevada, se te congelan los pies, muchas veces en gimnasio cerrado porque hacía mucho frío, así que la verdad que eso es durísimo, yo venía en Italia, hacía frío, pero no tanto, y bueno, este invierno comparado con lo que es allá no es nada, a mí me mató porque venía un poco de calor ahora los últimos, pero la verdad que es durísimo, el movimiento de los partidos, se hace durísimo y es otra cosa totalmente, ahora me toca por suerte ir un poco más al sur, así que lo estoy esperando mucho porque la verdad que el frío la pasé mal. En plena temporada, antes de llegar a las instancias finales en el Federal E2, te llega la noticia del traspaso al Carcazón, un equipo del Pro de 2, ya es un nivel superior, contás un poco cómo se dio ese paso y qué expectativas tenés para este nuevo paso en tu carrera. Sí, no, yo, bueno, se dio porque me contacta, bueno, a través de mi agente me contacta el entrenador, que, bueno, que había ido a ver unos partidos y estaba bastante interesado, así que nos reunimos y tuve una reunión con el manager y el entrenador de Baxi, el presidente, y nada, y me plantearon cuáles eran las ideas de ellos, se me planteó un poco de dificultad con el tema del Mundial, porque yo me pierdo nueve partidos de la temporada, así que eso me jugó un poco en contra, pero nada, ellos al final estuvieron de acuerdo, me dijeron que me aguantaban hasta después del Mundial, así que creo que en febrero por ahí ya había firmado. Es una cosa que hoy en día en el rugby de Francia está pasando, y es un problema justamente con todos los jugadores del rugby francés, de que como el torneo no para por el Mundial, obviamente es una de las ligas que más jugadores convoca a las grandes selecciones, y obviamente se plantea un problema para todos, no solamente para vos, ¿no? Sí, la gente que ya tiene contrato, bueno, si tenés un año más de contrato no te cambia mucho, porque en definitiva ya estás ahí, pero los jugadores que tienen que buscar cuadro, todos los cuadros en este año de Mundial, justamente salen a buscar lo opuesto, salen a buscar jugadores que no estén involucrados con el Mundial, para hacer la diferencia en ese tramo inicial, digamos, y bueno, a mí me tocó un poco eso, que se me hizo un poco más complicado, pero al final lo pude conseguir, así que, contento. A ver, cuando se dio todo esto de la clasificación al Mundial, imagino que vos también dentro de tu club intentabas explicarles cómo es el rugby uruguayo, cómo se llega a una competencia de élite de esta manera, ¿cómo ven ellos justamente al rugby uruguayo? Imagino que les habrá sorprendido también la realidad de nuestro rugby, hoy metido en un Mundial. Sí, la verdad que no conocen mucho cómo es la realidad del rugby uruguayo, sí, bueno, a través de los jugadores que estamos ahí, estaban al tanto de la clasificación, allá se habló un poco, pero nada, viste, ellos no saben qué esperar cuando Uruguay se juega, por ejemplo, contra Australia o Inglaterra, ellos te dicen, bueno, cada vez que te preguntaban la serie no podían creer, no es que tenés un cuadro accesible, digamos, son todos los cuadros imposibles, así que, nada, no tienen una noción de la diferencia de nivel, digamos, entonces como que saben, sí, que la serie es durísima, pero no a qué nivel estamos nosotros, entonces eso es un poco, las mantiene un poco en la irrealidad. Bueno, te toca ahora volver a Uruguay, reinsertarte en la selección, ¿cómo volviste? Imagino también que volvés, por todo lo que comentabas anteriormente, que volvés como un jugador diferente, con mucho más conocimiento, ¿no? Sí, me tocó volver, yo venía arrastrando varias lesiones de la temporada anterior, así que se me hizo un poco más difícil la vuelta, me puse en contacto con Nicolo Ramírez y con Santi Alfaro, estuvimos laburando ahí un poco, mientras el equipo estaba en Georgia, de hecho ahora seguimos con fisioterapia, y nada, insertándome da poco, hoy ya estoy laburando al 100% con el equipo, así que desde el punto de vista físico, sí, me costó un poco más, porque fue muy dura y larga la temporada, y nada, después, nada, cargó la full. Te toca ahora vivir lo que a pocos uruguayos en el rugby les toca, que es insertarse en el mundo del rugby profesional, pero imagino que también cuando volvés, es como que se vuelven a revivir un montón de cosas del rugby de acá, ¿no? Sí, claro, cuando te encontrás con los jugadores, mismo yo he ido a ver a mi club bastante, te dan ganas de volver a jugar, de jugar por tu club, yo la verdad que lo extraño muchísimo, pero nada, hoy nos toca jugar ahí, hoy en día es mi laburo, y nada, estoy más que contento de estar ahí, sí, cuando venimos acá, tenemos un poco la obligación de aportar eso que nosotros aprovechamos ya, el profesionalismo y todo, pero con mucha tranquilidad, y es otra cosa entrenar con el ambiente de personas que vos conocés, que hablás el mismo idioma, la verdad que te da otra manera de encararlo, digamos, mucho más fácil, más familiar. Como ves justamente ahora, que ya estás inmerso en lo que es el rugby profesional, todo lo que se viene realizando acá, imagino que también se ve diferente del gran esfuerzo que se está haciendo acá, para llegar a, por lo menos, lo más cercano a ese nivel, ¿no? Sí, la verdad que el gimnasio está espectacular, cada vez se pone un poco más, hoy en día el plan de laburo es muy parecido al que hacemos allá, así que cada vez el nivel, yo cada vez que vengo lo noto, sigue un poco más alto el nivel, así que nada, eso es bueno para nosotros, porque cada vez que venimos, si la vara está un poco más alta, es mucho mejor, y que podemos alcanzar mejores cosas, así que creo que se está haciendo un buen laburo, y espero que se mantenga creciendo. No te tocó estar en la Tbilisi, por eso que comentabas recién, imagino que también para vos debe ser un poquito, a ver, debes tener ganas en realidad de volver a meterte en el equipo lo más rápido posible, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, yo la verdad que cuando terminé la temporada no estaba para jugar, estaba, había jugado infiltrado en los últimos partidos, venía con tres lesiones diferentes, así que, nada, me tocó meter una pausa para poder meterme a rehabilitar lo antes posible, y poder encarar esta pretemporada durísima que se venía ahora, para después llegar al Mundial, porque si no, si no metía una pausa, no sé si llegaba al Mundial. Justamente pensando ahora en el Mundial, ¿cómo se encara esta recta final? ¿Cómo lo ven ustedes? Desde el punto de vista físico, obviamente que es en lo que se está haciendo foco ahora, pero también que hay que afinar bastante y contrarreloj, pensando en el Mundial, ¿no? Sí, desde el punto de vista físico creo que se está laburando bien, hay que achicar lo más que podamos esa diferencia, y desde el punto de vista del juego, de a poco le vamos metiendo, creo que hoy en día las temporadas han cambiado mucho, no sé, antes era, viste, se hacía solo la parte física, y después empezaba con el juego de a poco, hoy en día estamos siendo mechados las dos cosas, físico mezclado con pelota, para mantenernos justamente con ese juego, y bueno, la idea es ir aumentando a poco ese nivel de juego, haciendo más rugby cada vez, para llegar el primero de agosto, el partido con Argentina, y de ahí largar, que después ya nos vamos a Japón, largar ya más enfocado al nivel rugbyístico que al físico. Ahí ya definitivamente cuando se vaya en esa gira final, ya con todo el grupo imagino que va a ser diferente, ya se enfoca de otra manera, con el grupo que va a estar en el mundial, ya la presión es otra, ¿no? Sí, claro, hoy es más que nada una cosa más general, digamos, de punto de vista físico, cada uno labura, es un poco más individual también, pero ya cuando se cierra el grupo, y ya se da la lista, y nos vamos a la gira, creo que ahí ya va a empezar a picar un poco más el bichito del mundial, y ya se van a empezar a hacer análisis más específicos, tanto de los rivales como de nosotros mismos, cómo jugamos, qué tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que apuntar, a qué es lo que vamos a ir a buscar en el mundial, creo que ahí va a ser donde se va a aceitar un poco todo eso. ¿Cómo te imaginas ese debut con Gales en Cardiff? No sé qué esperarme, yo la verdad que, como comentábamos ahí entre nosotros, nosotros siempre vemos los partidos por la tele, somos creo que todos fanáticos del rugby, y siempre el milenium a estadio lleno, más con la cultura galesa de rugby, va a ser una cosa impresionante, lo vimos en el Seis Naciones ahora en febrero, y fue un espectáculo, imaginate en el mundial ahora, va a ser increíble.